¡Hola a todos y sean bienvenidos a J-Pop con Ashti! El día de hoy les traigo una noticia que yo sé que algunos de ustedes más o menos ya tenían este presentimiento. Pero antes de empezar quiero recordarles que si están aquí por favor suscríbanse, dejen su like, compartan. Es una gran manera de ayudar este pequeñito canal dedicado al J-Pop, al J-Rock y al anime. Voy a ir subiendo cada uno de estos contenidos a medida que ustedes me vayan ayudando. Porque es una gran motivación cuando veo que les están gustando los videos y que comparten y todo eso. Pero bueno, ahora sí vamos a la noticia. Hace ya varias semanas estaba hablando sobre el futuro de la ex integrante de Ice One, Sakura. Hubo muchos rumores a su alrededor respecto a qué iba a hacer cuando regresara a Japón. Sin embargo, nada se había confirmado. Incluso en el video anterior les hablé acerca de una revista japonesa donde habían filtrado de forma casual, no fue su intención. Habían filtrado una parte de una entrevista donde ellos confirmaban que Sakura ya había anunciado su graduación. Este tweet donde se puso un avance de esta revista fue sacado de forma inmediata prácticamente. Porque ya muchas personas empezaron a preguntar por qué habían puesto esto si Sakura no había dicho nada. Bueno, si quieren saber más qué pasó, el video se los dejo en la caja de descripción para que sepan todo esto. Y en ese video yo les comenté que quizás Sakura sí ya tenía pensado en graduarse y que también me llamó un poco la atención el hecho de que ella en el último Zenbatsu dijera que ya no iba a participar más. Y ustedes saben que por lo general cuando una chica, lo vuelvo a repetir, lo mismo que dije en el video anterior, dice esto es porque ya en su mente tiene pensado graduarse. Y bueno, ya hace unos días el grupo HKT48 realizó un evento y en este evento Sakura anunció su graduación. La fecha oficial para su ceremonia será el 19 de junio y será de forma online. Así que ya todos los rumores están más que confirmados. Sakura anunció su graduación oficialmente. No ha dicho nada que va a ser de ahora en adelante, pero yo creo que pronto vamos a saber. Recuerden que su fecha de graduación, lo vuelvo a repetir, es el 19 de junio. Así que ahora solamente quiero esperar qué va a pasar con ella, si va a elegir quedarse en Japón o volver a Corea. Y bueno, ¿qué irá a pasar? No lo sé. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a pasar con Sakura después? ¿Volverá a Corea? ¿Sí o no? Cualquier cosa que sepa se las voy a estar trayendo por aquí, así que suscríbanse a este canal. Porque en realidad no estaba tan lejos lo que yo presentía con la noticia que había visto. Así que muchas gracias por suscribirse, por comentar, por dejar su like. Y nos estamos viendo en otro capítulo de mi programa. Y pronto, muchos más videos. Recuerden compartir. Bye. Chau.